hola chicas el día de hoy les tengo una receta bastante fácil y sencilla de preparar es muy muy típica también de la república dominicana como ya saben yo suelo preparar platillos típicos de mi tierra aunque no siempre la receta de hoy es muy fácil y sencilla y los ingredientes son dos libras de papa o un kilo una libra de zanahorias o medio kilo tres huevos este lo tengo aparte porque no va es la receta básica y principal entonces opcional será una cebolla maíz esto es opcional yo se lo pongo siempre porque me gusta el saborcito que le da pero la receta básica son estos tres ingredientes bien para aderezar entonces necesitamos por supuesto un poco de sal con el que vamos a hervir los vegetales hace vinagre mayonesa y aceite de oliva muy fácil vamos a empezar enseguida lo que voy a hacer es poner a hervir los vegetales primeramente los vegetales se ponen a hervir con todo y cáscara porque el sabor que le da la ensalada después es diferente que si le quitamos la cáscara antes de hervir los vamos a cortarlo más o menos a la mitad simplemente con eso será suficiente no muy pequeño y las zanahorias también por igual por la mitad con un poco de sal vamos entonces a ponerlas ok ya han pasado 15 minutos y más o menos esto debería de estar listo casi para saber si las papas están blandas se nota ya simplemente la pinchamos con un tenedor y si se sueltan fácil están listas vamos a dejar enfriar los vegetales para quitarle la cáscara los vegetales ya están fríos ahora voy a proceder a pelarlos y cortarlos en trozos eso es opcional el tamaño de los trozos eso es al gusto de cada quien y cuando ya los tenga todo picados entonces seguimos con el aderezo porque yo tengo todo esto picado le puse de 3 a 4 cucharadas de maíz y una cebolla finamente picada esto no es necesario ok esto no es necesario solo hago yo porque me gusta y se hace normalmente en fechas festivas para nosotros los dominicanos ponerle algo extra también en navidad por ejemplo de personas que le ponen manzana también le pongo pero ahora mismo el día de hoy no lo voy a poner y hay también que le ponen pasas para la navidad a esta misma receta agregándole también remolacha pues obtiene el color rosadoso que tiene la famosa ensalada rusa y bien el siguiente paso es simplemente ponerle un chorrito de aceite de oliva un chorrito de vinagre y la mayonesa al gusto todo esto es al gusto más o menos dependiendo de la cantidad de que ustedes más les guste revuelven bien y rectifican un poquito la sal si es necesario vamos entonces a poner todo esto junto y a servir así es como queda el plato con el aderezo y todo y vamos a probarlo esta es la parte cita mía y pues mi hijo y para las chicas probando claro que yo hice la ensalada con arroz habichuela y pollo guisado por supuesto porque si ya estoy cocinando dominicanos pues no puedo ponerle otra cosa y fichmec bueno muy bien muy bueno te gusta entonces dile bye bye a las chicas bye bye chicas adiós adiós